Esto es una belleza de verdad, miren, ya están matando entre ellos, acabo de leer el día de hoy que dijo, quien fue, un panista, fue Gil Swartz, uno de estos delincuentes del pan, un panista, no recuerdo exactamente quién, dijo que ahora, pues embriagados de poder como andan, pues todo le sale bien bonito, pero que ya con el desgaste de gobierno, cuando empiece a haber fractura interna, las cosas van a cambiar, y sí, puede ser que eso ocurra. Fíjense lo que pasó en el propio Congreso, resulta que los senadores de la organización delictiva de la secta ya están peleando porque unos se sienten de primera y otros de segunda y se reclaman entre ellos. Lo publica Juan Ortiz, dice, Morena contra Morena. Saúl Monreal, ¿se acuerdan de él? Un delincuente. Denuncia que hay senadores de primera y de segunda en la bancada. El senador Saúl Monreal dejó ver una fuerte fractura interna en la organización delictiva de la secta. Reclamó públicamente al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales un delincuentazo, Óscar Cantón Cetina, el dueño de estos medios paleros que van al circo grotesco a lamerle los pies a Lady Repsamen. Ahora lo hicieron antes con López, los de Tabasco, hoy, Quintana Roo, hoy, todos esos, ¿no? Por relegarlo en el debate de la Reforma Energética. Monreal lamentó sentirse como un senador de segunda y criticó que pareciera existir un club de Toby, donde sólo los coordinadores deciden quién habla y quién no. Exigió igualdad y respeto para todos los senadores, independientemente de acuerdos internos o de lo delincuente que sea uno con referencia al otro, porque parece que entre más delincuente eres, más fácil te dan la palabra, aparentemente. Aunque Cantón negó cualquier discriminación, Monreal insistió en que en la práctica sí se notaba que era excluido, se siente discriminado. Hasta respondió que dejó de asistir a un evento internacional para cumplir con su deber en el Senado. Reprochó, perdón, imagínense, él iba a andar paseándose en otro país, fue al Senado y no le dan la palabra. Quiero ser protagonista de lo que está sucediendo en nuestro país, concluyó, y apenas llevan 45 días en esta legislatura, ya se están rompiendo los respectivos hocicos en el Monreal, la familia Monreal que ustedes saben, son prácticamente dueños de la política en México, salen todos lados, son como los gremlins, llueve y se multiplican y de repente ya hay dos en el Senado, tres en la Cámara de Diputados, una quiere ser candidata, otro quiere ser, son bastantes, otro es jefe de plaza en Zacatecas y así, pero ya se están matando entre ellos, entre delincuentes te veas, les dejo los videos, no se vayan a reír de ellos, hombre, tienen su corazoncito podrido, pero lo tienen. Primero, lamento mucho que pareciera que aquí hay senadores de primera y de segunda, porque ojalá y así como se ponderó las comisiones, las participaciones, las fracciones deben de tener en cuenta, porque hay participaciones de partidos políticos que en algunos hasta mejor deciden cancelar su participación y en otros hasta son tan generosos que dicen mejor poco tiempo, pero en otros hasta dicen que es poco tiempo y yo creo que debe de ponderarse, ojalá y se considere, porque su servidor pareciera que hay un club de Toby donde nada más deciden los coordinadores de las fracciones, lamentable, no puede haber senadores de primera ni de segunda y exijo, porque todos somos pares y todos merecemos el mismo respeto, aún en acuerdos, tiene que haber supremacía del reglamento, por eso me lastima mucho y hoy quiero participar, vean, el final y tres minutos. Es muy lamentable que no se dé participación y a pesar de todo, tengo muy firmes mis principios y mi convicción. Señor Monreal, me voy a permitir hacer unas precisiones. En primer lugar, a nombre de las comisiones unidas no aceptamos de ninguna manera que se esté limitando las intervenciones. Creo que hemos sido muy claros de que por lo menos iban a haber dos rondas, dice el acuerdo, pero no se inscribieron un mayor número de senadores para hablar en contra. Sin embargo, acabo de decir yo aquí que si alguien tiene deseos de hablar, lo vamos a hacer y de manera indefinida. No se ha limitado en ningún momento. Que quede claro que no rehuimos de ninguna manera un debate, que lo que queremos es ordenar dentro de lo posible para que tenga una fluidez que le aporte a este Senado de la República en la discusión de un dictamen tan relevante para la historia del país. Segundo lugar, senador Monreal, con todo respeto le digo, y aquí lo hago como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, que no hay senadores ni de primera, ni de segunda, ni de tercera. Todos somos senadores elegidos por el pueblo y todos somos iguales. Si alguien se siente menos, es problema de quien se sienta así. No acepto que haya diferencia de senadoras y de senadores. Tercer lugar, senador Monreal, como miembro de la Comisión de Puntos Constitucionales, le quiero decir que usted estaba anunciado, y así le consta a las presidencias de las comisiones, a las secretarías técnicas, para dar el posicionamiento a nombre de Morena por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales. No lo pudo hacer porque no se encontraba presente en la sala. Discúlpeme que lo diga, pero hay veces que entran, salen, entran, salen, pues no podemos tener nosotros de verdad ese control. Pero desde ese principio estaba anunciado. Sin embargo, sin embargo, no es con un ánimo ni de confrontación ni mucho menos. Yo tengo una larga vida parlamentaria. Confío plenamente en el Parlamento. El Parlamento es diálogo, es encuentro de ideas, de argumentos. Esta reforma va a marcar el destino del país y de todas las próximas generaciones. Por lo tanto, el tiempo que ustedes deseen debatirlo, con muchísimo gusto aquí nos tendrán. Muchas gracias por su atención. Sí, presidente, puedo decirle que ojalá y en los hechos se vea esta apertura y no se diferencie, porque en los hechos es otra cosa, aunque usted diga lo contrario. Segundo, con tiempo, porque usted hace rato y por eso desde la primera sesión fue que no me tomaron en cuenta y no va a ser cinco minutos antes. Por eso le digo, nosotros estuvimos establecidos desde el sábado a estas comisiones. Y no, tampoco voy a permitir que me digan que es 20 minutos antes, me digan que voy a participar. Y tercero, por lo mismo la trascendencia y la importancia, para su mayor conocimiento, y usted lo sabe, dejé de ir a un evento internacional por estar aquí cumpliendo con el deber de mi patria. Y aquí estoy. Y me parece injusto que no se dé la importancia. Y por la importancia histórica que hay en este momento, por eso le digo que quiero estar y ser protagonista de lo que está sucediendo en nuestro país. Y quiero dar el debate. Y quiero estar aquí, apoyando a la Cuarta Transformación. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor senador.